Ya solo nos faltan dos días para tener pollitos. Hola. Y ella será una madre muy guapa. Ya que a esos pollitos será difícil acercarse. Se van a gastar una buena madre esos pollitos. Acá tenemos dos gallinas que están poniendo. Se están preparando para poner sus huevos del día. Acomodándose. Acomodando el nido. A esto no le gusta la cámara. Hola Daisy. Acá tenemos el gallo. No deja sus gallinas solas. Y acá algunas de las otras gallinas. Y acá las gallinas. estas gallinas son ponedoras ellas solo ponen su huevo y se paran del nido esta no esta es una criadora es una gallinita fina o gallinita de calidad esta si empolla sus huevos y luego cría sus pollitos es una buena madre así que aunque la veamos acomodando su nido ella desde que ponga su huevo se baja del nido ella desde que ponga su huevo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!